¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! Todas las Navidades de Saltillo han sido maravillosas, todas, sin excepciones. Unas géneras completamente, unas calurosas, otras templadas, y en todas, en todas es maravilloso ver la sonrisa de los hijos, la sonrisa de los padres y de los abuelos. Piden amor, piden salud. Piden, no sé, comunicación. Los juguetes, créanme, que no es un problema. Y ahorita tenemos mucha tarea. Saltillo y Coahuila se van a llenar, se van a cubrir de gloria. Pero ahora yo les he hecho saber a los saltillenses que Santa requiere un regalo. Y es un regalo que no cuesta dinero, cuesta entrega, cuesta alegría. Y es que amen a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, y cuando logren hacer amistad, entreguen el corazón. Y que compartan, compartan bienes. Pueblo maravilloso, nación maravillosa de este bello valle de Santiago del Saltillo, que tengan una muy bella Navidad. Yo estaré en el corazón de todos los saltillenses, el tiempo que me quede bien. Vengan a Casa Alameda, vengan a Casa Alameda, donde los espera la Casa de Santa, llena de cariño y amor.